Imagen ilustrativa, un splash, copyright, c, 1998 Hewlett-Packard Company, un cura fue filmado recientemente haciendo un terrible acto, golpeando a un niño porque este no paraba de llorar, de acuerdo a información emitida por Daily Mail, esto sucedió en Francia aunque no se sabe. En específico en qué ciudad, en el vídeo podemos ver cómo el clérigo está diciendo unas palabras mientras el pequeño rompe el llanto, situación que lo llevó a perder la paciencia y a hacer uso de su brutal fuerza contra el pequeño, y Ilustrativa, un splash, las personas que se encontraban en la iglesia, se quedaron totalmente sorprendidas al ver tal acto, ya que el clérigo azotó cruelmente la palma de su mano izquierda en el rostro del pequeño. Acto seguido y como muestra de arrepentimiento, o nerviosismo tal vez, tomó la cabeza del bebé y la posó sobre su pecho, para calmarlo. Sin embargo, en ese momento, su padre intervino y le arrebató a su hijo de los brazos pues no iba a soportar que su hijo siguiera siendo víctima de maltratos con semejante descaro. El vídeo se ha viralizado en redes sociales debido a que consideran que lo que hizo el padre es algo completamente inaceptable, aquí las polémicas imágenes, abuso infantil, cura, golpea a niño en misa, padre abofetea a bebé en la cara, videoclérigo francés. ¡Gracias!